Hay muchos envidiosos en Artigas, que quieren humillarme, diciendo que no soy rapero, que para el rap no sirvo, pero se equivocan, el rap cada día es mi talento y mi progreso, así mismo seguiré, aunque muchos envidiosos quieran frenarme, en el campo de batalla nunca desistiré, luchando cada día, contra envidiosos, contra amenazas que van a venir en contra mí, mil podrán venir contra mí, pero no voy a frenar, podrán criticarme, decir muchas cosas tras mis espaldas, pero así mismo seguiré, luchando día a día, progresando día a día, cada día me supero, aunque quieran tirarme al vacío, no podrán, estoy fuerte en la cima. Yeah, yeah, street flow de nuevo, el dueño de la galaxia, me critican, por ser un rapero, yo no me desespero, yo no pongo pero, este flow tiene la lírica, del flow callejero, yo no te miento, soy verdadero, en la calle soy, un diamante de fuego, llamo en el infierno y en el cielo, el rap es mi anhelo, enténdelo, no me tengas celos, ¿sabes qué? Comprendelo. Mi flow cada día se destaca, en antigas nadie me opaca, este flow te mata, no intentes darme con la estaca, mira como este flow te ataca, en caros de frente nunca tratan, en la calle del flow se comentan, este rapero no aparenta, comprenda, mi pingas te revientan, esto para que entiendas, no te hagas ser guapo cuando solo te temblas, no te hagas ser guapo cuando solo te temblas, en antigas, yo digo I don't back, regresa street flow con su nuevo track, brother, compre de este soundtrack, soy original, no copio de tu pack, no soy drogado, no vendo crap, el triplo te hace bra bra, soy rapero con clase, mis líricas disperso por la calle, no me entre en detalle, cierra la boca antes de que te calles, no te hagas ser duro, no me amenaces, soy rapero con clase, mis líricas disperso por la calle, no me entre en detalle, cierra la boca antes de que te calles, no te hagas ser duro, no me amenaces, mucha gente quiere matarme, tirarme, en un escenario humillarme, no tengo miedo a trancarme, cuando empiezo no pueden pararme, abro mi boca y empiezo a desahogarme, sin equivocarme, yo no soy un fracaso, hazme caso, nunca me atraso, nunca bajo los brazos, logreso paso a paso, payaso, la línea de mi vida es siempre trazo, no doy oídos a cualquier bolazo, flow se dispersa como balazo, entiende mi hermanazo, no me llenes de probazo, con este rap te manco el paso, soy rapero y eso no hay caso, diga, 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 soy rapero con clase, mis líricas disperso por la calle, no me entre en detalle, cierra la boca antes de que yo te calle, no te hagas ser duro, no me amenaces, soy rapero con clase, mis líricas disperso por la calle, no me entre en detalle, cierra la boca antes de que yo te calle, no te hagas ser duro, no me amenaces, yeah, 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 street flow, desde la usina cultural, activa suruguay, yeah, street flow, 2012, ya tu sabes quien soy, marcando estilos, activa suruguay, ja, ja, yeah. ¡Gracias!